Este es el sabor Desde el barrio de los Calaveras, San Francisco, Atenco, México Esto si es, cumbia de altura Saludos hasta la Unión Americana La cumbia panchera, la baila acá afuera La cumbia panchera, la goza de veras La cumbia panchera, la pide y la abuela La cumbia panchera, no la tosta cualquiera La cumbia panchera, la pide y la abuela La cumbia panchera, la pide y la abuela La cumbia panchera, la baila acá afuera La cumbia panchera, la goza de veras La cumbia panchera, la pide y la abuela La cumbia panchera, no la tosta cualquiera